En el auditorio Juan Carlos Laporte, decenas de alumnos de la Universidad Autónoma de Chile se dieron cita para participar del seminario El Paisaje como Recurso No Renovable, dirigido además a profesionales y técnicos del ámbito privado y público de las áreas de arquitectura, ciencias sociales, comunicaciones, turismo y economía, instancia desarrollada por el Instituto de Estudios Habitat de nuestra Casa de Estudios. La verdad es que nuestra región y este país en general tiene una diversidad de paisajes que no tienen todos, todos los países. Entonces tenemos que saber y entender, no solamente los académicos, sino que la comunidad en general, la riqueza que tenemos. Esta región específicamente, que es la región más pobre de Chile, tiene una riqueza paisajística única y tenemos que saber o hacer llegar esa riqueza a las personas, porque es la forma de preservar el patrimonio. Turismo y paisaje constituyen nociones fundamentales para abordar los valores y las potencialidades de un territorio, orientando su desarrollo hacia un enfoque sistémico en directa sintonía con los intereses y aspiraciones de las comunidades involucradas, el mismo que el ingeniero español en Montes analiza y compara con la realidad nacional. La verdad es que, por lo menos yo lo que conozco, la parte del sur de Europa, la parte de España, pues ya se está tomando en cuenta, muy en cuenta, el valor desde el punto de vista económico, es decir, se le da un valor de euros por hectárea a lo que sería un paisaje, cosa que aquí en Chile se está empezando, nosotros ya empezamos años atrás, con valoraciones que son indirectas, porque no se puede saber exactamente que un paisaje vale 10 o 20 pesos, pero sí ya se tiene una aproximación, oiga usted, este paisaje vale entre 10 y 20, y ya se tiene en cuenta en todo tipo de valoraciones, como puede ser valoraciones por incendios, de los daños ocurridos por el incendio forestal. Casos como el incendio de China Muerta o los dos acontecidos en Nahuel Buta fueron tratados en el seminario, enfocados en la vulnerabilidad del paisaje chileno, una instancia de reflexión con respecto a nuestro patrimonio natural, según destacó la decana de la Facultad de Arquitectura y Construcción de la Universidad Autónoma de Chile. Nos hemos hecho cargo del patrimonio en el sur de Chile, eso significa acciones específicas, tanto en investigación, en diplomado, una cantidad importante de alumnos en terreno trabajando, y hemos tenido una muy buena recepción de parte del público, vemos cómo la ciudadanía valora el patrimonio, y prueba de ello es la inmensa convocatoria que ha tenido el seminario del día de hoy. Para los expositores, la puesta en valor de un territorio debe siempre salvaguardar el paisaje integrante, y asumirlo como un recurso no renovable, consiguiendo así una mirada integradora entre el turismo como proveedor de servicios y la identidad cultural de un país.